Estar en la cárcel es una etapa muy difícil de asimilar para cualquier persona, y peor aún, si uno es inocente. Esto es lo que le pasó al ciudadano Carlos Enrique Valencia Verde, quien se encuentra purgando condena de 15 años por un delito que afirma no cometió. Esta es su historia, como la de miles de peruanos que se encuentran a la espera de que sus casos sean revisados. A mí me atribuí el cargo de captador de Murriela, cabecilla de una banda de narcotraficantes, de la cual yo creo que somos totalmente descabellados. Carlos Enrique Valencia Verde afirma que se encuentra purgando condena por el solo hecho de ser sindicado por el ciudadano Marco Antonio Campos Iglesias, quien fue detenido en el año de 1997 en la ciudad de Tacna, tratando de pasar 5 kilos de cloridato de cocaína a Chile. En el momento de la intervención, Campos Iglesias indica a Carlos Enrique Valencia Verde como el que habría acondicionado la droga para transportarla al vecino país del sur. En el que me significa el Marco Antonio Campos Iglesias, que ese un año le acondicioné la droga en el Hotel Camino del Inca, en Lima, que es el tipo de droga, que es la cocaína, 5 kilos, 5 kilos de cloridato de cocaína, porque yo la verdad ni conozco ese estado. Pero no es hasta el año 2009, es decir, más de 13 años después, en que Carlos Enrique se entera que sobre él recaía una requisitoria por tráfico ilícito de drogas. Esto al ser detenido durante un operativo de rutina que realizaba la policía en el distrito de San Borja, en la capital de la república, a escasas cuadras de su domicilio. Todo este problema se supone que empezó en el año 97, a mí me capturan en el año 2009, a 10 cuadras, más o menos de mi casa, en una batida. Además, yo salía a estar en el carro, me iba a lavar mi ropa y de pronto me detienen, me piden mi licencia de conducir y sale que yo estaba requisitoriado. A mí nunca se me notificó que yo estaba en proceso penal. Luego de ser detenido, es trasladado a Tacna, ciudad que afirma no conocía, y recluido en el penal San Antonio de Pocoyay, uno de los penales más sobrepoblados del país, lugar en el que hasta la fecha se encuentra purgando una condena por un delito que afirma no cometió, y a la espera de que su caso sea revisado por las autoridades judiciales. Desde el año 97 al 2009, que pasaron 12 años, nunca se me notificó que yo tenía un proceso penal en Tacna, un lugar que yo había estado de pasada nomás, porque en cierto momento yo pasé a Arica, a Chile, y pasé por Tacna, pero nunca estaba presente acá, y nunca, 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 me trasladaba a la ciudad de Tacna, donde me hice un interno en el penal, donde me encuentro hasta ahorita, y se me somete a funcionar. Yo, miren, jamás había tenido experiencia en un proceso judicial, cuando uno recibe el penal, está en pánico, ¿no? Estaba en shock, ¿no? Verme en el punto de un penal. Marco Antonio Campos Iglesias, que en 1997 es detenido con la droga en su poder en Tacna, fue quien los indica en un primer momento, pero que luego de una etapa de juicio oral, deslinda cualquier participación en los hechos delictivos por parte de Carlos Enrique. El que dice que le propuso el viaje fue el mismo Pando Mendoza, no yo. Sin embargo, extrañamente en el atestado policial dice que yo soy el captador de Muriel, y que yo le apondicionaré la droga en el estado camino delicto. A pesar de estas contradicciones, en este caso, las autoridades judiciales dan por válida las declaraciones consignadas en el parte policial, y dejan sin efecto las mismas declaraciones efectuadas por el acusador Marco Antonio Campos Iglesias en el juicio oral. En su otra declaración, en el señor Marco Antonio Campos Iglesias, cambia de declaración. ¿Y qué dicen en la droga en el estado? A decir que yo no tuve ninguna participación en los hechos delictivos. En el expediente fiscal, él me deslinda de toda participación. Sin embargo, a mí me hacen valer la declaración policial a la hora del juicio oral. Se han dado versiones. Sin embargo, la versión que me perjudica es si la hacen valer, la otra versión no. Cuando la persona que tiene que aclararse esto, él es el mismo Marco Antonio Campos Iglesias. ¿Pero qué relación existía entre Carlos Enrique Valencia Vertis y Marco Antonio Campos Iglesias? Carlos Enrique nos explica que Marco Antonio era un joven que frecuentaba su barrio, y que tuvo algunos problemas con él por una joven. Un lío amoroso por el cual Marco Antonio le habría guardado rencor. Y ese sería el motivo por el cual nos indica en un primer momento, sin medir las graves consecuencias que este acto traería para su rival de la juventud. Y tuvimos un ligeros problema con él, ¿no? Porque él era una persona que más se me frecuentaba el barrio donde vivíamos. ¿No? ¿Qué se conocía? Lo conocía de vista, ¿no? Una cosa es conocer y otra cosa es ir a entrar a hacer negocios con una persona así, ¿no? Yo soy de San Borja. Yo soy de San Borja. Él creo que sí, no sé exactamente yo en dónde vivía, porque yo lo veía esporádicamente, ¿no? Y habíamos tenido problemas con una muchacha, que yo la verdaderamente nunca le presté mucha atención, ¿no? Yo no sé que él le había guardado algún resentimiento contra mí, o qué clase de sentimiento tenías a mí, ¿no? O sea, podríamos decir que los dos pretendían a la misma muchacha, o sea, el deseo enamoramiento. Algo así, ¿no? Pero no fue... Yo nunca tuve... ¿Pero tú salías con esa chica? Esporádicamente también. Esporádicamente. Son cosas que han sucedido hace cerca de 20 años, ¿no? Y yo no le di mucha trascendencia en ese momento. Otro de los aspectos que benefician a Carlos Enrique Valencia Bertis es que el mismo propietario de la droga, identificado como Pando Mendoza, quien también fue detenido y purgó condena en Chile por el mismo caso, afirma no conocer a Carlos Enrique. Pero al parecer estas declaraciones también carecerían de valor por las autoridades judiciales. ¿Pando Mendoza fue también detenido posteriormente a la captura de Marcuatoria de Campos y Iglesias? Sí, él fue detenido en Chile. Pero no sabes por qué lo capturan ahí. Yo ese señor no lo conozco. Ya. No lo conozco. Y él mismo declaró que tampoco me conoce. Él no lo conozco. ¿Quién dice que no te conoce? El mismo Pando Mendoza. El mismo Carlos Mendoza. Ya. El mismo dice que no me conoce. Yo no lo conozco ese señor. No sé por qué lo habrán alarmado ni en qué situación. Yo simplemente me limito a lo que he leído. Lo peor que le pudo suceder a Carlos Enrique no fue que los indicaran como parte de una banda internacional de tráfico ilícito de droga, sino que durante el proceso judicial no se respetó el debido proceso ya que no se realizó la confrontación con el acusador. Esto lo habría podido librar de la cárcel. Nunca se me confrontó. Eso es lo que vicia todo el proceso que se ha llevado en contra. Porque si uno de los requisitos principales para que su declaración de él sea válida, para que la declaración sea válida, tiene que tener los requisitos de oralidad, contradicción y publicidad. Para que sea legítimo el proceso tiene que haber... No hubo la confrontación. No hubo la confrontación como para que él, finalmente, que los jueces te indicaran que si efectivamente eras o no eras la persona que en una primera instancia a él te habías ganado como el que le habías acondicionado a la droga. Exactamente. Nunca se llevó a cabo la contradicción. Se me ha vulnerado todos mis derechos constitucionales. Se me ha vulnerado mi derecho a demandar la ley, motivación de la resolución, este derecho al debido proceso. Lamentablemente para Carlos Enrique, el no contar con una buena defensa legal por parte de su abogado tuvo como resultado que fuera condenado a 15 años de pena privativa de la libertad. He tenido tres abogados. El primer abogado que tuve fue un señor viniendo con Dori de la Escala de Tacna. Por un conocido de mi mamá me recomienda a ese señor le he ido viniendo con Dori. Me dice que él se descarga de colegio de un abogado de Tacna. Ya, pero ¿qué sucede con el proceso? No, no supo defenderme. Él estaba totalmente perdido. Creo que mi abogado penal era. Me hace una defensa quiz que... Que no era muy sustentada, no era muy sólida. No se había defendido. Ah, ya. ¿Y qué pasa, digamos, en esa sentencia? Ahí es de... Ahí es de sentencia de 15 años. Como prácticamente como si fuera desecabecida de los... Exactamente. Sin haber habido confrontación, sin haber habido investigación, sin nada, ¿no? Y ahí resulta que si no se creció en primer instante. Sí. ¿15 años de cárcel? 15 años de cárcel. Es por esta razón que Carlos Enrique decide cambiar de abogado y su caso llega a la Corte Suprema, instancia donde se dictamina que el caso vuelva a foja cero, por diversas omisiones en el procedimiento. Entre ellas, la etapa de la contradicción. Me recomiendan acá un abogado nuevo a banquista, que es de Lima. Entonces yo lo contrato a ese señor y ese señor hace mi alegato y ese alegato va a la Corte Suprema. Que en esa instancia estaba presidida por la señora en la barrio Zambarado. Mi proceso va a la Corte Suprema y la Corte Suprema manda a foja cero. ¿Por qué? Porque no se ha realizado la contradicción. Porque había el juicio de procedimientos en el juicio. Exactamente. No se había realizado el contradictorio y había muchas contradicciones y omisiones. Y tampoco hubo la confrontación. Eso es lo extraño. Ya. El caso se inicia nuevamente en la ciudad de Tacna, como ordenaba la Corte Suprema. Pero en este proceso judicial, se vuelven a cometer los mismos vicios legales. Carlos Enrique es sentenciado a 15 años por segunda vez. La Corte Suprema quiebra el juicio porque no se había realizado un contradictorio. Entonces lleva acá en la sala estaba presidida por la señora Escarlenda Orcalante. No recuerdo el nombre de los otros dos vocales. Entonces se le lleva el juicio oral. Y no sé lo que manda la Suprema de que se realice el contradictorio. No se realiza tampoco. No viene el testigo. O sea, tampoco hubo la confrontación. No hubo contra él. No hubo la confrontación. No viene el testigo. Este señor, el que me estaba sindicando. Nunca apareció. Luego de ser sentenciado por segunda vez, Carlos Enrique, mediante su abogado, presenta un recurso de habeas corpus, pedido que por una mala fundamentación es rechazado en primera y segunda instancia. Por lo que antes de llegar al Tribunal Constitucional, Carlos Enrique decide cambiar de abogado. Después de que se volvió a sentenciar con un habeas corpus, el habeas corpus todavía lo empieza a llevar a que el señor este moreno a manquí, pero estaba mal sustentado el habeas corpus, porque él solamente alegaba la parte de que la gente que me estaba sindicando, el señor este, no sé, Margotorno Campos Iglesias, no había dado mi nombre completo y no me había reconocido personalmente. Entonces yo veo que en primera instancia me nieguen a la vez corpus, en segunda instancia me nieguen a la vez corpus. Y a la hora que va a llegar al Tribunal Constitucional, yo cambio de abogado. Con su nuevo abogado, el doctor Mario Camacho Perla, alegan ante el Tribunal Constitucional que no se ha realizado el debido proceso por falta de la etapa de contradicción. Y porque en la sentencia realizada en Tacna, la señora jueza afirma textualmente que Carlos Enrique Valencia Bertis podría ser culpable de los delitos que se le imputaban. Es decir, no existía convicción por parte de la jueza para sentenciarlo, pero aún así lo condena a 15 años de cárcel. Y pongo de abogado al señor Mario Camacho Perla. Entonces, ese señor hace una revisión en el caso. Lo primero que ha sucedido son dos cosas. Primeramente, no se lleva a cabo el debido proceso, porque no había un contradictorio ya. Y segundo, no hay alguna motivación de la resolución, como se dice, ¿no? Que mi sentencia no está motivada, pero si usted lee la sentencia de Tacna, la jueza lo que dice textualmente es que yo podría ser el culpable. Así que porque yo podría ser, podría ser el culpable me da 15 años. ¿Cómo le van a sentenciar a una persona de 15 años? Porque podría ser, cualquiera podría ser culpable, ¿no? A mí primeramente no se me encontraba droga, no se me encontraba dinero, no se me encontraba desbalance patrimonial, no se me encontraba nada que me relacione con algún tipo de negocio ilícito. No hay convicción, yo no estoy inventando, ¿no? Si usted puede ver la misma sentencia y ahí puede ver textualmente que la jueza su abogado Mario Camacho Perla presenta el habeas corpus en contra de los magistrados que sentenciaron a Carlos Enrique y en contra del fiscal supremo José Peláez Bardales. Pero inexplicablemente días después el letrado presenta un escrito con la firma de Carlos Enrique, excluyendo de la demanda al controvertido fiscal Peláez Bardales. Con lo cual el pedido de habeas corpus que habrían permitido su libertad perdía fuerza. Esta acción de su abogado perjudicó a Carlos Enrique. Se le excluye al señor José Peláez Bardales. Yo le hago la verdad como le digo, yo no soy abogado, no conozco muy bien si perdía peso mi obligación firmando el esto del señor José Peláez Bardales. Pero no, 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 no te explicaron por qué le hicieron firmar ese documento de que hicieron lo que se llama Bardales. No me explicaron, me dijeron, a mí textualmente me dijeron que si yo me iba en contra del ministerio público no me iban a aceptar el habeas corpus, eso es lo que me dijo el abogado. Pero ¿a qué obedecería que un reconocido abogado realice una acción legal que perjudicaría a su defendido? Y peor aún, no explicarle las implicancias legales de la firma de dicho documento. Con esta acción, el único beneficiado fue el controvertido fiscal supremo José Peláez Bardales, vinculado al caso Orellana, quien al ser excluido de la demanda de habeas corpus se libraba de asumir una responsabilidad por un caso judicial mal llevado, pero a costa de la libertad de Carlos Enrique. Pero parece que habría introducido sorprendido. Eso debe ser. Claro, y pareciera, estamos hablando de un condicional, de que Mario Camacho Perra, un abogado que es conocido en Lima, lo habría excluido a José Peláez Bardales prácticamente para salvar el pedido, con otras palabras, porque cuando se establece en este tipo de pedido de habeas corpus, es porque todo un proceso estaba viciado, todo estaba mal llevado y que incorre la responsabilidad del ejercicio funcional, tanto los jueces y el fiscal que interviene digamos en el proceso. Yo creo que debe haber sido así verdaderamente, porque el mismo fiscal, el señor este Peláez Bardales, está siendo procesado totalmente, no tiene un momento de... Por el Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente, y aparte está como el caso Orellana, indicado en el caso Orellana. En la actualidad, Carlos Enrique Valencia Bertis no pide su libertad. Él solo pide que el Tribunal Constitucional revise su caso y que éste se ajuste al debido proceso donde él pueda demostrar su inocencia o a la justicia aprobar su culpabilidad. Este recurso ampliatorio para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los hechos de que no se ha llevado a cabo el contradictorio, o sea, el debido proceso y mi derecho constitucional a que la síntesis esté bien motivada, ¿no? O sea, pues se está solicitando que nuevamente el Tribunal Constitucional regrese tu caso. Sí, acá lo tengo, ¿no?, el documento que yo estoy solicitando al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre los abogados que ha hecho mi abogado, ¿no? El Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado sobre una parte, no sobre todo, ¿no? Debemos recordar que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en este caso, como en muchos otros, no se ha demostrado fehacientemente la culpabilidad de Carlos Enrique, quien tiene que pagar las consecuencias de un Poder Judicial no solo lento, sino injusto. Porque verdaderamente es un montón de atropellos que he sufrido yo por parte de la policía y por parte del Poder Judicial. Y esto se dice que a nivel del país no solamente es obvio, sino que hay mucha gente que está encarcelada injustamente. Lo que se sufre en una cárcel no tiene compensación, que no tiene modo de explicarse, porque el honor de mi padre y de toda mi familia se han manchado. Luego de la corta entrevista a la que pudimos acceder con Carlos Enrique, este es conducido por un agente de limpie hacia el interior del pabellón del penal de Pocoyay, lugar en el que podría permanecer por los próximos nueve años, mientras aún mantiene la esperanza de recuperar su libertad mediante un proceso judicial justo.